Se va adelantando Cabral, un milla para Facundo Ferreira, corre Chucky a buscarla, no se le fue y está, ahí puede ser, entra y suba Ferreira a centro, rebote, gol, 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 gol de Menezar Fiel, la hizo toda el Chucky, el muñeco maldito Ferreira, rebotó en Rodríguez creo, y es señores, el segundo de Menezar Fiel, que pasa al frente, le gana Belgrano 2 a 1, ahí está el ex jugador de Bonfiel, celebrando un gol compartido, digamos, de alguna manera. La gente de Belgrano reclamaba falta en el nacimiento de la jugada, después viene esta falla del defensor de Belgrano, Ferreira levanta, y esto es un claro gol en contra de Sergio Rodríguez, al igual que contra Colón de Santa Fe. Ferreira levanta la cabeza, entrega al centro, intenta interceptarlo Rodríguez, y su pecho deja a Olave totalmente descolocado, gol en contra, gana Vélez, 2 a 1 Belgrano. Suba, que solo está al 10, toca corto con Cubero, ¿dónde está Cabrala? Ahí está levantando la pelota, Romero va al centro, llega Papa, viene, ahí está, gol, gol, Ferreira, gol, sí, 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 de Belgrano. Gol, 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 gol. Apareció Chuqui, Facundo Ferreira para decir que Vélez le gana a San Lorenzo, 1 a 0, así, Ferreira. Aquí está el gol Aquí está la jugada de Vélez por la derecha Está Insúa Viene el cambio Ahí está, perfecto El rebote y el remate de Ferreira De derecha Demoledor, inalcanzable Muy fuerte Para Migliore gana Vélez Le devolvió la llegada clara Que San Lorenzo había generado con Bufarini Pero Ferreira le agregó gol Gana Vélez Ferreira habilitadísimo, viene Ferreira, gol Gol Sí, 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 sí De Vélez Gol De Vélez, Facundo Ferreira 20 minutos, segunda parte Gana Vélez Sí, sí, Ferreira Veíamos que Vélez más seguro con la pelota San Lorenzo no encontraba bien sus posiciones defensivas Aquí vienen los toques El intento de Insúa La apertura y ahí está El toque justo al lado del palo derecho De Migliore Una muy buena definición de Ferreira Decisivo Vélez gana el partido 2 a 1 en el nuevo gasómetro Y de Ferreira hay que decir que es una excepción Toca con Insúa, la dejó servida para Cabral El arquero da rebote y está Gol de Chucky Gol 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 de Vélez Se planta Vélez con el primer gol del partido Ahí está la jugada La apertura para Cabral Este remate no retiene Campestrini Define Ferreira Gana Vélez 1 a 0 en Sarandí El tercero que hace con la camiseta de Vélez Tenía un doblete contra San Lorenzo También de visitante Partido que ganó Vélez, ¿no? Ante San Lorenzo 2 a 1 2 a 1 Correcto Y Gareca como siempre Solamente puño apretado A la pelota de Aguirre Sobre la línea Se viene De Cuarco Prato Va para Lucas La última línea de Lucas Se escapó bien Gana, solo insúa Ahí va la pelota para Chucky Gol 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 de Vélez Arfil Otra vez Facundo Ferreira Doblete de Chucky Ferreira Se combinan los delanteros Para marcar también Para asistirse A pase de Prato Ferreira Dice Que Vélez pasa de ganar a golear 3 a 0 Arsenal en Sarandí A los 24 Las virtudes de un equipo Goleador Contundente Cuando tiene una Llegada así a rato Que no acercaba Ahí está la jugada de Romero Viene Prato Miren lo que hace Prato Desborda Trae la pelota Toca atrás Y Ferreira Perfecto en medio Chucky Y golazo Gol 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 de Vélez Arfil Chucky Facundo Ferreira El tercero El tercero de Ferreira Tiene ojos En la oreja Insúa un pase fenomenal Para Prato Poco egoísta Prato Le dio el gol a Chucky Ferreira Y Vélez Arfil Amplía la ventaja Ahora 5 a 1 Sobre Arsenal La capacidad de Vélez Para armar jugadas profundas Había dos jugadores en ataque Mucha gente de Arsenal Marcando Se atrasa la pelota Pero miren como está jugada En el toque de Insúa Atrás Después viene la pelota otra vez Para Insúa Lo ve a Prato De derecha Lo habilita Ferreira Y de zurda Pone Vélez 5 Arsenal 1 La capacidad goleadora de Vélez Está intratable El equipo de Gareca Ferreira ahora Junto con Prato Los goleadores En este campeonato Del equipo de Iniers Los 2 con 5 Pasando bien Ceballos Se perfila Ceballos Para la zurda Profundiza Cierra justo Domínguez Saca Domínguez Va Ferreira a pelear Sánchez falló en el cálculo ¡Gol! Se va, se va, se va Ferreira, se va Ferreira Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gresarfiel! Este muñeco Maldito Chucky Facundo Ferreira Con él no Muchachos Con Ferreira No se pueden equivocar Este no te perdona Empata Vélez De local Llegando a los 23 Vélez 1 Todo el cruz 1 Lo hizo El Facu Ferreira Error Es el goleador de Vélez Lo sigue Prato Prato todo ahí Le entró el juego Pero Son bravos los goleadores Prato hizo Vienen a hacer dos partidos formidables Sí Frente a Racing Y frente a Arsenal Sí, notable Lo vimos en reserva La fecha pasada El domingo Bien Ferreira Limpió el camino Le cayó a Papa El centro de Papa Entró a Leone Ferreira Rebote Ferreira Golazo Gol 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 de Vélez Arfi Gol de Vélez Arfi El puntero del inicial Gol de Vélez Arfi El Ferreira Es bravo este Ferreira Pone los puntos Sobre las IES Para que Vélez se trepe A la punta del campeonato Así se hace Dice Ferreira Y son los dos Para que Vélez gane ahora 2 a 1 Frente a Godoy Cruz En un partido incómodo Ferreira Los dos para Vélez Ante Godoy Cruz 1 Pero la jugada La pelota cruzada La juega Leone Para Papa Viene el centro Cabecea Ferreira Le vuelve la pelota Rebota en el defensor De Godoy Cruz Qué bárbaro Le cayó justo otra vez Rebote de Sánchez La gente de Vélez Era un partido Realmente muy difícil Para el equipo local Estaba muy complicado Un delantero como Ferreira Define esto A favor del equipo local Ponen la pelota en suba Para Cabral Atención El remate de Cabral Rebota y es Gol de Ferreira Gol 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 de Bélez El más puntero que nunca Ferreira En las difíciles En las duras En las complicadas Aparece Chucky Ferreira Raspa y convierte Y Vélez pasa al frente En el sur Encuentra su norte El equipo del Tigre Está en la punta Se afianza como líder Y le gana 1 a 0 Al cervecero A la diferencia Se la fabrica con Fútbol O se la hace Con el oportunismo De los tipos Que saben dónde pararse Que huelen Dónde puede caer la pelota Aún En una llegada fortuita Como esta Fijate que Se desvían días Y eso es lo que pone A Ferreira De cara al gol Cauteruch Perdón Trípode Y queda Un poco desacomodado Ante el recorrido De la pelota Y Ferreira Solamente tiene que poner El pie Para corregirle El camino Y mandarla Dentro del arco El partido estaba Sin que ninguno De los dos Dos por el camino Prato Se anima a Leone Prato Prato Copete A Leone por afuera Allí va Leone Es gol de Ferreira Allí va Prato Para ganarlo Gol 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 De Vélez De Vélez De Vélez A los 41 minutos y medio Será el gol del campeonato Pregusto Extenuado Queda el goleador Lucas Prato En nombre de la valentía El amor propio El orgullo De la entrega Vélez dice presente Vélez dice vive Aquí en Floresta Será el gol del campeonato Por afuera Apareció Leone A los 41 minutos Del segundo tiempo Vélez gana Vélez 1 All boys 0 Lucas Prato El autor del gol Que puede costarle Un campeonato Un verdadero tanque Imparable Lo que trabajó Para el equipo Desde la mitad De la cancha Arrancó Por cualquier lado Ahí la pelota Llega para Leone La está esperando Llega Él Había arrancado En la jugada En la mitad De la cancha Estamos hablando Como balance Del mejor jugador Que ha tenido Vélez Arfil Por lo que significó En la estructura Del equipo Por el gol Que acaba de marcar Sorprendiendo Sorprendiendo A todos Por el esfuerzo Realizado Fue delantero Volante de marca Medio campista Para salir Trabajó de enganche Un tanque Y en el centro El despeje Allí quieren Pero no puede La pelota Que le estaba quedando A Cabral Allí va Papa Otra vez La tiene Cabral Insúa La pide Insúa Va Insúa Quiere Pero no puede Cabral Gol De Vélez De Ferreira Que ahora Es goleador Del campeonato Junto a Nacho Escojo En este momento Vélez Porque el anuncio Está igualando Se está consagrando Campeón Señoras y señores Facundo Ferreira En tres minutos Dice Que Vélez Le está ganando A Unión Por uno a cero Cabezazo Perfecto De Ferreira Aquí la jugada Bella Muy activo En el comienzo Del segundo tiempo El primer centro Ya lo deja Medio incómodo Para defender a Unión Esta es la segunda jugada La apertura de Papa Para Cabral Después de la sesión De Cabral a Papa Y el centro Medido El anticipo Da un paso adelante Para ganarle la posición A Maidana Olfato de delantero Cuando quiere recomponerse Defensivamente Unión No hay tiempo Ese paso que da adelante Ferreira Es letal La precisión Del centro Complementa la jugada Y la definición Es perfecta Diga 10 Hasta eso llegó Facundo Ferreira Es el goleador De Vélez Con 10 goles Y en el campeonato Claro Pero no podía Moreno Cubero Obvio Es el que está Reventando esa pelota Buscando a Ferreira En la marca Estaba el jugador Correa Ferreira 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 Gol Gol De Vélez Campeón A los 29 Otra vez Otra vez el Chucky Nuevamente Ferreira Veres 2 Unión 0 Un golazo Por lo que hace Ferreira Pero por lo que hace Prato además Ahí pelea Ferreira Con Correa Y esto que hace Prato es Formidable Un paso entre dos jugadores Milimétricos A favor de la llegada De Ferreira Y después prestar atención Al control Como queda perfilado Para su zurda Y a la exactitud A la precisión De esa definición Contra el palo Una maravilla Para cerrar El merecidísimo Título de Vélez Por el equipo Por su fútbol En este campeonato Y por el club Un golazo Un golazo Para cerrar esta fiesta A los 3 Y a los 39 Del segundo tiempo Ferreira La alegría Y la felicidad De la gente De Vélez Vélez no aparecía En el ataque El Pocho Métriciento Para Ferreira Gol Gol De Vélez Gol de Vélez Gol del campeón Gol de Ferreira Gol de Facundo Que suma Quiere ser goleador Del torneo inicial Está a 1 De Nacho Escoco Tiene 12 goles En el campeonato Gana Vélez Campeón 1 a 0 En Rafaela Lo hizo su goleador Facundo Ferreira Y con esa simpleza Y esa contundencia De Ferreira Y de Vélez Volvió al área Con la jugada de Prato Ahí está Le gana la posición Al defensor Y de Zurda Fuerte Lejos del alcance De Sara Pone Atlético de Rafaela 0 Vélez 1 2 1 1 1 1 Festejo del goleador No veo la falta de Fontanini A ver si lo engancha Fisore me parece que no Tampoco Muy seguro la Berni Y va Facundo Ferreira Y es el primer penal que le dan a Vélez en el campeonato Y si lo convierte Pero no te voy a decir nada, después te cuento Facundo Ferreira Frente a Sara Marquero ataja penales y los hay Sainz de 14 Quiere ser goleador junto a Escoco y algo más Desesperado va Facundo Ferreira ¡Va Ferreira! Gol de Facundo Ferreira Gol de Vélez campeón Igual a Ignacio Escoco Está en la cima De la tabla de goleadores Facundo Ferreira Lo que parecía quizás imposible Con los dos goles de la tarde de Nacho Escoco Para Neubes Aquí Facundo Ferreira Uno en el primer tiempo El tercero de Vélez El segundo en su cuenta personal Gana Vélez El goleador junto a Escoco Y va por más a los 42 La jerarquía del campeón La autoridad de Ferreira Para meter ese remate alto Inatajable para Sara Que fue al otro palo Una falta que no vimos Contra Romero Y ahí está Facundo Ferreira Goleador Poniendo Vélez 3 Atlético de Rafael Acero Y el abrazo de todos Los de Vélez Para decirle al goleador Estaza Toca Gago para Peruzzi La pide por adentro Prato Va para Lucas Prato Enfrentado a Geinze Toca para Ferreira Gira Ferreira Lo tiene Gol 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 De Vélez De Facundo Ferreira Media vuelta Amasallante Y Vélez A un gol de la clasificación Por ahora es para Neubles Ferreira lo logró Es merecido Descuenta Vélez Vélez 1 Neubles 2 Así es Empezó Nuevamente con el protagonismo De Peruzzi Un pase al medio No hubo una buena Sincronización defensiva Aquí Porque apareció Un agujero Prato Pudo decidir Algo que es muy necesario Para Para el Suba La vuelve a tener Vélez Insiste Vélez Que quiere el descuento Pero está para Cubero Cubero que mete el remate Al área El cabezazo del Chucky El remote El Chucky Gol Gol De Vélez De San A uno está la cosa Ahora Bien Un premio al último esfuerzo De Vélez Último esfuerzo Además colectivo Con mucha gente Soltando a mucha gente Está perfectamente habilitado El cabezazo El rebote Diga ganado En primera instancia A él lo busca Cubero A él lo busca En el rebote Los primerea Todo con más oficio Para definir el área Que los defensores Para defender Como para Recordar Que hay Sí, ahí vamos Para Se viene el centro De Insúa Pelota arriba Se prepara Domínguez Ahí está Ferreira Gol 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 De Vélez Arfiel Chucky Chucky Ferreira Terror En área adversaria Llegó el muñeco Maldito El muñeco del gol Entona el grito Sagrado Vélez Arfiel Le gana Químez 1 a 0 El niñez Lo hizo Ferreira Casi 18 De primer tiempo El tiro de esquina El primero Que levanta Insúa Pasa a todos Sebastián Domínguez Gana Precisamente En el otro sector Ferreira está habilitado Siempre está habilitado De Rex Banfield La inteligencia Del número 14 Para moverse en el área No mide tanto No salta tanto Y sin embargo ¿Cuántos goles de cabeza Ya tienen su haber? Está ganando Prato Levanta Prato Lo pone a correr A Ferreira Le gana la espalda Le gana la espalda Sale el arquero Ganó Ferreira Está Ferreira Está Ferreira Está Ferreira Está Ferreira Está Ferreira Gol 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 El de Venezarfi El Ferreira Es un muñeco Tremendo El muñeco del gol El muñeco Maldito Ferreira Pero que rápido es Que rápido que es mentalmente Ferreira Que pícaro Ferreira Cara Vélez Dos a cero Ferreira Y son los dos Vélez sobre Quilmes Se me adelantó Barril La inteligencia De Ferreira Siempre pensó En dónde iba a picar El balón Se olvidó Incluso De Lema Hay coproducción Con Tripod y es cierto Sale lejos El arquero No del todo armado La pelota La pelota le termina pasando Por el cuerpo Del número uno Ferreira Nunca perdió De vista la pelota Jamás se olvidó De la pelota Y con una tranquilidad Y una categoría notable Como si estuviese jugando En la plaza del barrio De su barrio Probablemente este sea su barrio Ferreira se pone A Vélez Dos a cero Ferreira Dos Quilmes Cero Vélez Dos